¡Suscríbete al canal! Se va volando con mis ojos tombados La fiesta está esperando Si me siento despacio no hay problema Digo mi hermano que aquí la bolseta tiene el respaldo Las morras están mirando y el arco ya está pegando Listo para activarnos, malas ideas están empezando Ando superando como un maniaco con mi flow malandro Haciendo billetes 24-7 es como nos rolamos Ando desvelado me gusta ganando siempre con mis hermanos Es como disfrutarlo y eso nunca va a cambiarlo Saludo a mi compa Brian Y así suena Cristian Velázquez Y puro DMG viejo Por las noches siempre ando lo que ando En la sierra me voy pasando En el barrio donde fui crado Nunca me siento cansado Puras llantas quemando Juan Pini del codiciado Las pesas se están mojando Y sus novios se están enojando Y no sé cómo le hago Pero no voy a cuestionarlo Me gusta como radicamos Y no me veo parando Ando superando como un maniaco con mi flow malandro Haciendo billetes 24-7 es como nos rolamos Ando desvelado me gusta ganando siempre con mis hermanos Es como disfrutarlo y eso nunca va a cambiarlo Gracias por ver el video